Pero si no a dónde vas, no importa, no te ganes o quieras, y el pez siempre te va a detrás. Vamos, vamos, y ven, ven, pon a ver el corazón, y la entrada siempre es que es el campeón. En la buena vamos a estar, pero para mucho más, y la banda nunca te va a abandonar. Señores, yo soy de gallinero, aquí de los sigo a dónde vas. No importa, no te ganes o quieras, 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 ¡Gracias!